Después de que la concejal Cecilia Chacón develara que existen irregularidades en la propiedad de Edwin Saavedra, concejales de Sol.vo inician discusiones internas en el partido. Miente, miente varias veces la concejala Chacón, ¿no? También había declarado que no conoce a mi esposa. Ha años que nos conocemos. Hay cosas extrañas en las declaraciones y las supuestas denuncias de la concejala Chacón. Ha mentido, dice las cosas hasta por ahí nomás, ¿no? No dice, cuando habla de los beneficios para la ciudad, dice que son pocos, pero se olvidó de mencionar que este promotor va a hacer obras por 30 millones de bolivianos. Ese pequeño gran detalle nos lo dice. No incluye a los concejales que habrían aprobado en comisión estos trámites supuestamente irregulares. Bueno, se trata entonces, como ustedes pueden ver, de varias actitudes y acciones de la concejala Chacón que dejan mucho para peor. Por favor, yo no soy el tipo de personas que borra con el codo lo que hace con la mano. Si hubiese el más me he buscado muchas veces antes y no he aceptado volver, no lo haría ahora tampoco. Estoy denunciando algo que es una irregularidad. Yo no soy el tipo de personas que hace las cosas por buscar un puesto. Todo lo contrario. En este momento me estoy jugando todo lo que tengo, todo lo que soy. Estoy perdiendo oportunidades políticas y me estoy exponiendo al cuestionamiento público. No lo digo yo, lo dijo Juan del Granado. Acá están las resoluciones, acá están los informes y esto es lo que tienen que desmentir. No tienen que salir a atacar a Chacón y su credibilidad. Tienen que desmentir estos documentos y tienen que hacerlo con papeles. Por su parte, el concejal Jorge Silva indica que no participó en estos convenios y que pedirá un informe al alcalde Luis Revilla. En el tema del cambio de uso de suelos, en la misma circunstancia que en la sesión del convenio, el presidente Pedro Sous solicita que mi persona en calidad de decano asuma la conducción del pleno del Consejo Municipal y no voto porque el presidente no vota. Sin embargo, en la comisión donde se trató este tema, yo recomiendo al pleno su tratamiento. Ahí yo quiero puntualizar un aspecto. En ese momento no se conocía que la esposa del concejal Siñani era la representante legal de Terza de Toyosa. En ese momento no se conocía la documentación que ahora hace aparecer la concejal Chacón. Fue una carpeta bien cocinada que nos envía el Ejecutivo al Consejo Municipal donde en los antecedentes no se encuentran esta documentación, resoluciones y ordenanzas municipales que se habían elaborado durante la gestión del alcalde Juan del Granado. En ese marco, el día de hoy yo estoy solicitando al alcalde que pueda responder a una petición de informe. Gracias. 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 Gracias.